Comunidad Aledaña a la Vía, que comunica el corregimiento El Llanito con la vereda El Rodeo, manifiesta que se han presentado múltiples accidentes en la vía en las últimas horas. La causa de estos accidentes es una mancha al parecer de crudo en este tramo de la vía, lo que ha ocasionado que los vehículos, en especial las motocicletas, se deslicen o se les dificulte frenar. Hasta el momento, dos personas han resultado lesionadas por esta razón. Según manifiesta la comunidad, son alrededor de 100 metros los afectados por la caída de crudo en este tramo, por lo que hacen el llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y eviten así que más personas caigan en esta trampa o en el peor de los casos ocurra una tragedia.